Hola, mi nombre es María y tengo un Cadillac Escalade del 2004, pero les cuento que no hace mucho he tenido unos cuantos problemitas con el panel de instrumentos porque mi velocímetro como que estaba atascado porque me mostraba 120 millas por hora cuando en realidad yo iba yendo a 35 millas por hora. Así que, bueno, pues cuando yo me iba por la carretera se me hacía muy muy difícil saber cuán rápido estaba manejando en realidad, así que por eso mismo ya me dieron dos tickets por exceso de velocidad, pero bueno, por eso mismo me fui al concesionario Chevy y ¿qué tal que me dijeron que un nuevo panel de instrumentos me costaría 649 dólares? Y que además tendría que pagar otros 120 dólares más para que me lo programen, así que pues no, no. Me puse a buscar en el internet y encontré una compañía que se llama myairbags.com y les cuento que ellos reconstruyen todo, todo lo que es el panel de instrumentos, el panel de velocímetro y solamente cobran 75 dólares por la reparación completa. ¿Qué tal? Obviamente estaba, pues sí, un poco desética, dudosa y demás, pero igual se los mandé. Y les cuento que el servicio al cliente, primero que nada, me ayudaron muchísimo, muchísimo, porque me guiaron en cómo quitar el panel de instrumentos y me dieron instrucciones para cómo debería de hacer para mandárselos. Y nada, pues tomó unos cuantos días para que lo reciban y me lo mandaron el mismo día de vuelta, el día que lo recibieron. Y unos días después ya lo tuve aquí conmigo y la mejor parte, la mejor parte definitivamente es que myairbags me dio un recibo que pues pude llevar a la corte para los tickets de velocidad y para demostrar que pues mi velocímetro estaba mal y por ende yo no sabía cuán rápido iba. Así que el juez me retiró el ticket y así me río un montón de dinero y obviamente puntos en mi licencia. Así que bueno, por eso, por eso mismo es que quiero recomendar a myairbags a todos ustedes y pues gracias, gracias por ahorrarme dinero.